¡Suscríbete al canal! Por las noches los puedo observar Como los espectros comienzan a pasar Almas en pena, almas del purgatorio Almas que salen después de cada velorio Mitos y leyendas, puras fantasías Pero lo cierto ellos vienen desde arriba Vienen a recordar su vida pasada Los veo seguido por las madrugadas Muertes trágicas, muertes violentas Es lo que sufrieron, por eso aquí se encuentran No se han marchado, no pueden escapar Su condena ellos tienen que pagar Los fantasmas me quieren llevar No sé yo quién los puede mirar Por la noche los puedes encontrar En la calle comienzan a flotar Los fantasmas me quieren llevar No sé yo quién los puede mirar Por la noche los puedes encontrar En la calle comienzan a flotar Mi cerebro ha entrado en coma Veo a los muertos que por la ventana se asoman Son sinzañosos, hacen travesuras Criaturas del más allá Donde la vida no puede llegar A los muertos puedo mirar Por la calle comienzan a flotar Por la calle comienzan a andar No tienen hora Y los humanos no tienen escapatoria Se aparecen por cualquier lugar Salen para la gente asustar Diferentes tipos Algunos salidos del exorcismo Sin cabeza, piratas o brujas No son lo mismo Malos o buenos Siguen en el camino Los fantasmas me quieren llevar No sé yo quién los puede mirar Por la noche los puedes encontrar En la calle comienzan a flotar Los fantasmas me quieren llevar Por ser yo quién los puede mirar Por la noche los puedes encontrar En la calle comienzan a flotar No lo sé yo pero los empiezo a mirar Alucino cuando con ellos empiezo a hablar Me platican de toda la maldad Que hay en esta ciudad Es por eso que condenados ellos están No se pueden escapar Solamente volar y rondar Toda la vecindad Las historias plasmadas están Que a las doce empiezan a asustar Por las calles empiezan a rumorar Las personas asustadas ya están A sus hijos no los quieren soltar Por el temor de que se los vayan a llevar Salva de kapacidad Gracias por ver el video.